¿Qué se siente? Tristeza, tristeza por no lograr una Copa Internacional, pero bueno, creo que ellos jugaron muy bien, fueron superiores en algún momento. Bueno, después la lluvia también, que complicó un poco el estado de la cancha y se hizo un partido difícil. Y más o menos, porque uno no está acostumbrado a que pasen estas cosas. Y lo que nos golpeó más fue el segundo gol, que fue antes de terminar el primer tiempo, creo que eso fue fundamental ahí. Difícil ahora en este momento valorarlo, sé que es un logro importante para todos, pero bueno, en este momento con la derrota tan cercana es difícil volver.